Comenzamos nuestros reencuentros con unos abrazos llenos de mucha alegría. Esto es lo que estamos esperando. Luego de seis años, era esperada con ansias por toda una familia y así fue recibida. Ahora más de estos momentos. ¡Andrés! ¡Ay, mi gordo! ¡Ay, mi gordo! ¡No! 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 ¡Ay, mi gordo! ¡Ay, Perry! ¿Qué tal? ¡Ay, me siento! ¡Sorpresa! ¡Ay, me siento! ¡Ay, me siento! Para cerrar, ver llorar a tus padres de felicidad No tiene precio ¡Ay, me siento! ¡Ay, me siento! ¡Ay, me siento! Son historias de emigrantes